El cielo sobre nosotros está salpicado de estrellas e innumerables galaxias. En ellas podemos leer no sólo nuestro origen, sino nuestro destino final. La primera fase de este viaje está terminada y ahora comienza la segunda. Con ayuda de la robótica, la tecnología avanzada y la simple audacia, estamos llegando a sitios que antes eran inalcanzables. La primera fase de este viaje está terminada. Con fines del espacio. La Tierra. Fue aquí, en Pinemunde, en la costa del Báltico, donde se dieron los primeros pasos de la carrera espacial. No se trataba de una ocasión propicia. El trasfondo de este esfuerzo extraordinario fue la Guerra Mundial. El ingeniero jefe murmuró. El cohete funcionó perfectamente, sólo que chocó con el planeta equivocado. El tiempo y las circunstancias han cambiado esa frontera. Ahora son la ciencia y los imperativos comerciales los que la impulsan. Nuestro interés por la nueva frontera es ahora auténtico y humano, guiado por la ciencia y el interés por los descubrimientos. Dentro de poco se le unirá los intereses comerciales, el turismo y la minería. La investigación y los avances en ingeniería avanzan en forma de nuevos sistemas de comunicación y tecnología de detección, nuevos sistemas de propulsión, nuevos materiales y procesos de fabricación para naves espaciales y sistemas de lanzamiento más seguros. Todos orientados directamente a regresar a la luna. Después a Marte para una estancia prolongada. En el departamento de vuelos tripulados nos gustaría ver un experimento donde los recursos de la superficie de Marte, desde las rocas a la atmósfera, se emplearan para generar combustible u otros repuestos que permitieran continuar la exploración y cortar los lazos con la Tierra, por así decirlo. Así no sería necesario llevar todo, se podría producir en el planeta. Ese es un componente realmente emocionante que hemos explorado y analizado en este trabajo. Esto extenderá nuestro alcance aún más con misiones a cometas y asteroides, dándonos acceso a mayores recursos. También nos dará la oportunidad de protegernos frente a objetos errantes que suponen una amenaza para nuestro planeta. Luego está el desafío de los planetas exteriores del Sistema Solar y sus satélites, como las lunas de Júpiter, Europa, Calixto y Ganímedes. O la luna encelado de Saturno, un nicho potencial de formas de vida. O la luna Titán, cubierta de nubes que contiene ingentes recursos de hidrocarburos. Luego llegarán los grandes viajes interestelares a otras estrellas y planetas. Como HD 189733 b, un gigante gaseoso. O Gliese 1214 b, un mundo acuático. O incluso Kepler 186 f, un planeta cercano semejante a la Tierra. Nuestra primera parada en este viaje nos pone en órbita, desde donde podemos observar el cambiante entorno del mundo y estudiar este planeta que es nuestro hogar. Los seres humanos somos meros pasajeros a bordo de este navío llamado Tierra. No podemos controlar la dirección que lleva o su velocidad de rotación, pero podemos influir sobre su complejo y dinámico motor ecológico y climático. Para estudiar esta máquina que nos mantiene, los científicos han usado satélites como una de sus herramientas básicas. De los 6.600 satélites lanzados hasta ahora, unos 3.600 siguen en órbita, pero solo unos 1.000 siguen operativos. Para la predicción meteorológica usamos dos tipos de satélites. El primer tipo es el satélite geoestacionario. Estos satélites se sitúan en órbita a 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Orbitan alrededor de la Tierra exactamente una vez al día. Podemos ilustrarlo así. La Tierra gira sobre un eje dando una vuelta cada 24 horas y al mismo tiempo el satélite gira en órbita alrededor de la Tierra, de modo que siempre permanece en el mismo punto. Así capta una imagen de la Tierra cada 15 minutos con nuestra serie MSG. Y esos datos nos permiten actualizar ciclos rápidamente. El otro tipo de satélites meteorológicos son los que están en órbita polar. Estos orbitan alrededor de la Tierra a mucha menor altitud, alrededor de 800 kilómetros, pasando sobre los polos norte y sur, en lo que llamamos órbita sincrónica. Al estar mucho más bajos, nos ofrecen una visión mucho más detallada de la Tierra y de la atmósfera. La complejidad del modelo climático de la Tierra se debe a un abanico de variables. Desde la radiación solar, el viento solar, los campos magnéticos, la gravedad y la absorción térmica, hasta la temperatura y salinidad del agua, la capa de hielo y nubes, o la concentración de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, por nombrar sólo algunas. Lo primero que hemos tenido que hacer es un seguimiento de nuestro clima. La recolección de datos durante largos periodos de tiempo tiene un gran valor científico. Este flujo de datos ha de ser fiable, continuo e ininterrumpido. Para ello, EUMEDSAT y la Agencia Espacial Europea han lanzado su último satélite, METOP-B. METOP-B es especialmente importante para asegurar la continuidad de estos datos. Se trata de los datos que más importancia tienen para la predicción meteorológica. Y del mismo modo, en la investigación sobre el clima, es muy importante mantener un registro continuo en el tiempo. Además de recoger datos precisos sobre el clima, el METOP-B realiza un seguimiento de las concentraciones de ozono en las regiones polares. Es un instrumento que realiza mediciones en la zona visible y ultravioleta del espectro para obtener información sobre la estructura del ozono en la atmósfera, lo que es especialmente importante para entender la recuperación del agujero de ozono y también se usa para las predicciones meteorológicas. La predicción meteorológica es importante para todos porque el tiempo afecta a una gran parte de la sociedad. Tiene repercusiones económicas e influye sobre nuestra vida cotidiana. Los satélites mejoran las predicciones y nos permiten avisar con más tiempo y con más precisión. Nos dan más tiempo para prepararnos. En la actualidad, las principales agencias espaciales, como la NASA y las agencias espaciales europea y japonesa, están realizando un esfuerzo conjunto y coordinado para lanzar una serie de satélites de observación de la Tierra de nueva generación, cada uno equipado con instrumentos específicos para tratar las numerosas variables de nuestro clima. La NASA y la Agencia Espacial Japonesa han colaborado en el lanzamiento del satélite internacional MPG, siglas de medición de la precipitación global. Estas mediciones establecerán un nuevo estándar de observación de la lluvia y la nieve en el mundo entero. La misión MPG consiste en un satélite principal con ocho satélites auxiliares. El sistema está equipado con un radar de precipitaciones y un detector de microondas y recogerá datos globales cada tres horas. El detector aporta un nivel de referencia fundamental que unifica todos los satélites auxiliares del MPG. El instrumento tiene trece canales y su gran sensibilidad permite que el sistema mida una gran variedad de tipos de precipitación y la intensidad de la misma. Cada canal tiene un rango de frecuencias que detecta un tipo distinto de precipitación. Los algoritmos científicos traducen entonces los datos de temperatura del sistema a resultados más significativos como tasas de precipitación. Como la cobertura del MPG se extiende más allá de los trópicos, la observación de tormentas como esta en latitudes medias y altas mejorará y ampliará la visión global de las precipitaciones. Los datos de la misión MPG dirigida por la Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional y por las agencias espaciales de Francia, India y China aumentarán nuestra comprensión de los ciclos de la energía y del agua y extenderán el uso de los datos de precipitación para beneficio directo de la sociedad. Dos de los componentes principales del sistema climático terrestre son el ciclo del agua y la circulación oceánica. La misión conjunta argentino-estadounidense Aquarius, satélite de aplicaciones científicas, puede detectar la salinidad o la concentración de sal disuelta en la superficie del océano. Mediante la medida de la salinidad del océano desde el espacio, Aquarius ofrecerá nuevos datos sobre la forma en que el natural intercambio masivo de agua dulce entre el océano, la atmósfera y la capa de hielo, afecta a la circulación oceánica y al clima. Una de las misiones de satélites más venerables y antiguas hasta la fecha es la del Landsat. Se trata de un proyecto conjunto de la NASA y la Sociedad Geológica de Estados Unidos que comenzó en 1972 con el lanzamiento del primer satélite Landsat. Es el programa de captación de imágenes terrestres más antiguo en activo. Gira en órbita sobre los polos norte y sur, tomando imágenes del lado soleado de la Tierra cada vez que pasa. El satélite Landsat 8 realiza 14 órbitas al día y cubre todo el globo cada 16 días. Los datos continuos de la misión Landsat 8 serán los mejores datos jamás recogidos por un satélite Landsat. Con el aumento de la población, nuestro uso de la Tierra está cambiando a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Para gestionar estos cambios y enfrentarnos a ellos, necesitamos observaciones, información y datos que nos permitan entender lo que está ocurriendo en la superficie de la Tierra, donde vivimos nosotros. Los datos sobre la superficie terrestre recogidos durante 40 años han creado un archivo histórico inigualable en calidad, detalle y amplitud. El archivo Landsat contiene todos los datos recogidos por Estados Unidos con todos los satélites Landsat y los datos del LCD-EM formarán parte de ese archivo. El programa Landsat ofrece a todo el mundo acceso gratuito al archivo global más extenso sobre la superficie de la Tierra y seguirá ofreciendo imágenes asombrosas y científicamente valiosas de nuestro planeta. De todas formas, la superficie de nuestro planeta es sobre todo agua. La medición de la topografía de los océanos es otro reto en sí mismo. El Jason-2 es el último satélite de la misión que comenzó con el satélite Topex Poseidon, un esfuerzo conjunto de la NASA y del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia que continúa ofreciendo datos sobre los océanos terrestres. Mide cambios en la altura del nivel del mar. Estos datos se emplean para entender los cambios en las corrientes oceánicas así como en el nivel del mar, ambos parte crítica del cambio climático global. Los datos son usados por todo el mundo para mejorar las previsiones meteorológicas y del estado de la mar. Otra medida realizada sobre el mar es la de la velocidad y dirección de los vientos. El escaterómetro para la medida de los vientos es un radar de microondas especializado en medir el viento cerca de la superficie. El escaterómetro calcula la velocidad y dirección del viento sobre los océanos a 10 metros sobre la superficie del agua. El instrumento recoge datos sobre océanos, tierra y hielo en una banda continua de 1.800 kilómetros de anchura realizando aproximadamente 400.000 medidas y cubriendo el 90% de la superficie de la Tierra en un día. Los primeros satélites sólo podían ver las capas superiores de las nubes. El CloudSat estaba entre los primeros satélites capaces de estudiar las nubes a escala global. Observaba su estructura, su composición y sus efectos. La observación clave es la de los perfiles verticales de la distribución de agua y hielo en la atmósfera y las propiedades físicas y de radiación de las nubes. El CloudSat vuela en formación con el satélite Calypso transportando un sensor LIDAR de retrodispersión y ambos satélites siguen al satélite Aqua en una formación algo flexible. Cuando empezamos con el programa teníamos dos objetivos definidos desde antes del comienzo de la misión. Uno era suministrar datos al centro meteorológico del país que es el NOAA y mejorar así las previsiones del tiempo. El objetivo se cumplió y nuestro equipo se sintió satisfecho. El segundo objetivo era mejorar nuestra comprensión del clima y del vapor de agua que es el mecanismo principal que regula el agua y el clima en la Tierra. La combinación de los datos de los tres satélites ofrece una rica fuente de información que puede ser utilizada para valorar el papel de las nubes tanto en el tiempo atmosférico local como en el global. El programa Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea ha dispuesto varios satélites de alta tecnología para aumentar nuestro conocimiento del clima global. Hasta ahora hemos lanzado tres misiones con resultados fantásticos y usando tecnología innovadora. El satélite SMOS observaba la humedad del terreno y la salinidad de los océanos. La misión CRIOSAT medía el grosor de las enormes capas de hielo sobre Groenlandia y la Antártida así como el hielo marino en el Ártico. Usaba un sofisticado sistema de radar y nos ayudó a entender mejor la relación entre el hielo y el calentamiento global. El satélite GOCE medía el campo gravitatorio terrestre con una precisión jamás conseguida. Un modelo gravitatorio es imprescindible para derivar mediciones correctas de la circulación oceánica y de los cambios en el nivel del mar ambos afectados por el cambio climático. Estos datos revelaron que la gravedad no es uniforme sino muy variable por todo el planeta. Nos han llevado a un nuevo mapa de los límites entre la corteza y el manto terrestre. Otra pieza importante en la estructura del clima es el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre es nuestro salvavidas. No hay ninguna duda de eso. Este escudo nos protege de los efectos nocivos del viento solar, las partículas de alta energía con las que nos bombardea el Sol constantemente y el escudo es esencial para nuestra protección. El principal campo magnético terrestre cambia con el tiempo y se ha debilitado entre un 10 y un 15% en los últimos 200 años. Y lo que intentamos averiguar es qué está sucediendo en el núcleo del planeta. El magnetómetro, que lleva a bordo, mide la intensidad y la dirección del campo magnético terrestre y lo hace desde dos instrumentos distintos que juntos ofrecen toda la información que necesitamos para descifrar los secretos del campo magnético de la Tierra. Esa está desarrollando una nueva familia de misiones llamada Sentinels como parte del programa Copérnico. No basta con observar la evolución de los casquetes polares o la subida del nivel del mar durante cinco años y dejarlo después. Lo que realmente necesitamos es hacer un seguimiento de estas cosas durante largos periodos de tiempo. Y esto es lo que nos dará Copérnico, un marco a largo plazo para una observación continua de nuestro entorno. El Sentinel-1A es el primero de dos satélites que escanearán la Tierra y los océanos mediante un avanzado radar para obtener imágenes sean cuales sean las condiciones meteorológicas. El programa Copérnico es el programa de observación de la Tierra más ambicioso realizado hasta la fecha. La Agencia Espacial Europea ha reunido seis familias de satélites Sentinel que se encargarán de los objetivos del programa Copérnico observando la Tierra, el entorno marino y los cambios climáticos en la atmósfera para ofrecer una rápida respuesta en situaciones de emergencia. En total habrá seis misiones Sentinel y cada pareja de satélites estará dedicada a observaciones específicas. Cada Sentinel tiene una misión específica. El Sentinel-1 está más vinculado con respuestas a situaciones de emergencia. El Sentinel-2 se centra en la observación de la Tierra. El Sentinel-3 junto con el Sentinel-6 observa sobre todo los océanos y el agua. Y el Sentinel-4 junto con el Sentinel-5 está especialmente dedicado a la observación de la atmósfera. La Estación Espacial Internacional también lleva a bordo varios sensores climáticos. Actualmente el sistema CATS o sistema de transporte de aerosoles en las nubes va montado sobre el módulo experimental japonés. Mediante sensores de luz y un sistema LIDAR detecta y mide la polución, polvo, humo y otros aerosoles en la atmósfera. La NASA instalará otro instrumento, el Rapid SCAD, en el extremo del módulo Columbus de la estación. Medirá la velocidad y dirección del viento en la superficie del mar y ayudará en la previsión y alertas de huracanes. El Observatorio de Carbono Orbital fue el primer satélite de la NASA dedicado al seguimiento del carbono en la atmósfera y a saber cómo se reabsorbe en la biomasa y dónde. Lamentablemente, problemas en el lanzamiento han obligado a demorar el proyecto. Necesitamos las mediciones que realizarán los satélites como el OCO para entender los procesos que impulsan el aumento del CO2 en la atmósfera y para poder entender cómo cambiarán en el futuro. Otros proyectos en marcha incluyen la misión EOLO de dinámica atmosférica con su láser de alta potencia ultravioleta que medirá la velocidad del viento, la humedad del aire y la concentración de partículas de polvo para avanzar nuestra comprensión de la dinámica atmosférica. El Earthcare estudiará cómo la Tierra refleja y absorbe el calor. El biomasa estudiará el estado de los bosques. El satélite Clareo de la NASA medirá la radiación solar en la Tierra y el balance energético en la Tierra. La misión del satélite SMAP está diseñada para medir y cartografiar la humedad del suelo y el estado helado o deshelado del mismo para entender mejor los ciclos terrestres del agua, el carbón y la energía. El conjunto de satélites ahora en órbita y planeados para el próximo futuro podrá observar bajo las nubes, la vegetación y otros elementos de la superficie. Medirá la salinidad del agua y los flujos de temperatura y energía y los cambios en las corrientes oceánicas y en los casquetes polares. Todos estos datos nos ayudan a mejorar nuestra comprensión del cambio climático, nuestra capacidad de respuesta ante inundaciones y sequías, a conocer los recursos hídricos y la producción agrícola y a mejorar las previsiones de huracanes y ciclones y otros impactos del cambio climático en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!